Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V y estamos aquí con... ¿Con quién estamos? ¿Con quién va a ser? Madre mía, sí señor, con Silver. ¿Para qué? Pues para utilizarlo un poquito, que no lo utilizamos prácticamente nada. Así que bueno, vamos a cambiarnos de... aquí está, de uniforme, que no sé por qué le estaba dando al de Silver. Y vamos a utilizar... pues venga, vamos a dejar el boscoso, ¿por qué no? Bien, vamos a iniciar misión y vamos a ver qué es lo que va a suceder. ¿Cuánto antes? Claro que sí. Y episodio 24, contacto cercano. Rescata a los dos prisioneros retenidos en un puesto de guardia de la zona industrial de Nueva. Un hombre y una mujer, vale. Especialistas. Vale. Pues espero que nos den datos sobre esa casa del demonio, ¿no? Ahí está. Genial, pues bastante importante, ¿no? Bueno, 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 ¿y ahí qué ha pasado? Habéis visto, ¿no? Que había como algo y ha desaparecido. Si no, echarlo para atrás. Pero bueno, importante extraer a los dos civiles más que nada porque... Bueno, por lo que nos ha contado, ¿no? Por lo de la casa del diablo, o como se llame, ¿no? Bien. Tenemos el coche, pero para qué quiero un coche. Vale, sí, sí, sí. Voy a utilizar el coche. Silver se va a poder... ¡Uh! ¡Qué grande! Vamos de paseo. ¡Sí, señor! Y voy a ir por aquí, por este... Por este... Es que debería poderse, tío. Debería poderse... Ir por aquí. Pero bueno, me la voy a jugar y voy a ir por esta parte y así veremos un poquito de acción. Aunque seguramente lo corte. Porque... Llevará un tiempo. Voy a intentar ir por aquí detrás. Vale, pues... Bueno, mira, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Guau, chaval! ¿Lo ve? Esto es que... Esto mola muchísimo del juego, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Por aquí no creo que me veas. No me debería ver, lógicamente. Muy bien. Tranquilidad. Sale el sol. Pilla más gente. Y me hago el muerto. Vale. Y proseguimos la marcha. Bien. Vamos a ver si puedo salir de aquí. ¿Podríamos por arriba a lo mejor? No, creo que no, ¿eh? Me da a mí que no. Os traeis el perro. ¡Qué grande! Bien. Una vez pasado el campamento, con bastante sigilo, aunque no se ha costado. Bueno, vamos a ir al punto de encuentro y vamos a ver qué es lo que hay allí. Bueno, eso no. Vamos a dar un pequeño rodeo. Que creo que va a ser bastante idóneo. Y vamos a verlo. ¡Jajones! ¡Qué grande! Vale, allí tenemos a un prisionero. Viene un... Vale, vale. Voy a dejar que se acerque. Me cago en todo. He fallado. Vale, voy a dejar... Bien, bien, bien. Lo... All. Vale, he fallado. En serio también he fallado. Perfecto. Perfecto. Lo bueno de... De Silver. Lo muy bueno de Silver. Me cago en todo, Pablo. Me cago en todo. Muy buena, Pablo. Cuidado. Venga, tranquilo. Vente para acá. Bueno, pues muy interesante eso, ¿eh? Muy interesante eso de los animales salvajes. En verdad no, pero... Bueno. Vale, a este me lo podré llevar. Perfecto. Está genial. Hasta luego. No chilles, ¿eh? Ven para acá. Baja, campeón. Ahí está. Muy obediente. Y ahora para arriba. Qué chulada. Es que es chulísimo, ¿eh? No igual que Quire, que ni me acompañaba. O sea, al menos hubiese... Se hubiese corrido conmigo. Hubiese corrido conmigo, perdón. Pues hubiese sido interesante, ¿no? Verla botar. Digo, botar. Así que... Venga, vámonos por aquí. Tenemos un coche. ¿Dónde habrán llevado? A lo mejor... A la chica, ¿no? Que tenemos que rescatar. A la prisionera, creo que es. Ingeniera, vale. Fijaos, está allí. Y aquí creo que es el momento oportuno de... Hacer una cosa. Me voy a volver loco. Mierda. Creo que la estoy andando. La he liado, que sí. No, no. No. Me cago, me cago en todo. Me cago en todo. Eres tonto. Eres tontísimo. Vale, pues he hecho un pequeño corte. Ya sabéis por qué he hecho el corte. No hace falta que me explique. Porque es que flipo. La verdad es que flipo y mucho. Vale, vamos. Voy a intentarlo otra vez, ¿eh? Yo no me voy a cansar. Yo no me voy a cansar. Me cago en todo y me ven. Venga, hombre, por favor. ¿Cuánto tarda esto? Ahora. Ahora. Venga, ponte de pie y... Ojo, ¿eh? Ojo. 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 Chaval, que me vuelvo loco. No lo siente. Madre mía, qué guapada, ¿eh? Eso también está un poco OP, ¿eh? La verdad. Espero que no la vean. Ese está a treinta y tantos metros. Puede que la vea. No. Vale, genial. Madre mía, qué locura. Mira, este me lo voy a llevar también. Ah, no, no, no. O acoso. No, no, no. Me da igual que empeore mi misión. Me da exactamente igual. Pero eso no. Muerto. Gente así no debe vivir. Lo tengo clarísimo. Vale, este sabrá algo. Pero. Pero. Pero, pero, pero. Ahora ya no tenemos más nada que hacer. Hemos cumplido. Así que me voy a alargar. Y. En fin. Vámonos. Y esta bala pues ya la gafo, ¿no? Porque total. La verdad que bastante guapo el aturdidor, ¿eh? Muy, pero que muy chulo. Eso sí. Tarda en cargarse al máximo. Vamos. Una bestialidad. Pero cuando está cargado tiene un área bastante grande. Así que está muy bien. Mira, ahí se están despertando. A buenas horas. Mangas verdes. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque creo que las mangas las tienen verdes. En fin. Da igual. Unidad de desarrollo. Nivel 37. Vehículos. Bla, bla. Etcétera. Misión cumplida. Eso fue excepcional. Bueno, bueno, bueno. Una S entonces. No, una. Entonces para qué me dices eso. En fin. Tenemos un poquito más de confianza con Silver. Y bueno. Vamos a ver. Cómo proseguimos con él, ¿no? La verdad es que me está molando mucho. Y bueno. Tengo ganas. Tengo ganas de poder añadirle más cosillas. Vale. Seguramente escucharemos hoy un casete. Pues sí, seguramente. Ninguna era inglés. Qué extraño, ¿no? Negativo en tu salud ¿Por qué no vas a la madre base para ducharte alguna vez? Vale, aquí es que va a pasar algo Va a pasar algo y puede ser que interesante Porque el nombre de este capítulo ya era interesante, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás asustado por algo o estás enfermo? ¿Estás enfermo? No, estás asustado El chaval No, no ¿Se ha vuelto agresiva o qué? Se ha vuelto agresiva Toma, chaval Se ha vuelto agresiva, ¿lo ves? Es que era una cosa u otra, estaba claro ¡Lol! Que se la ha cargado Ah, no, 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 no se la ha cargado No se la ha cargado ¿Se la está cargando? ¿O qué cojones está haciendo? ¿Qué cojones estás haciendo? Quiet ¡Guau! ¡Ah! Chaval Está clarísimo O sea, estaba clarísimo ¡Guau, qué buena! Eh, pero no aproveches para tocar... Bueno, 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 bueno Iba a decir que no aprovechen para tocarle una tetita ahora, ¿no? Pero... ¿Pero qué le ha pasado? Se le ha ido la olla, tío Como es una máquina, ¿no? Yo, vamos, yo creo que prácticamente es como una máquina o algo así Y a lo mejor Cypher O... Es que no sé ¿La tienen controlada alguna? Ahí está Es que no tiene sentido Si esto pasa una segunda vez, vale Nadie sabe lo que le pasa a Quiet Pero yo sí Sobre Eli, ojo ¡Ostras! De eso me sonaba ¡Cojones! ¡Ostras! ¡Es mi hijo! ¡Ostras! ¡Claro! ¡De eso me sonaba, chaval! Vale, 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 vale Entonces, ¿este quién es? Solidus A ver, a ver, a ver ¡Uy, chaval, qué cacao! Me tengo que repasar la historia un poquito Estaba... Bueno, 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 bueno Me la tengo que repasar para el capítulo que viene Pero, madre mía ¡Madre mía! ¿No estás emocionado, chaval? ¿No estás emocionado? Porque yo sí ¡Levanta, cojones! Vale, vámonos para abajo Os estaba comentando de que yo sé qué le pasa a la chiquilla Y lo que pasa es que está celosa ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no me ha conocido La compañía en el avión Lógicamente Y, claro Le gusto, le gusto mucho Y, claro, quiere llamar la atención un poquito Como ahora he elegido un perro Pues se siente un poco abandonada, la verdad Bueno, 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 bueno Una duchita fresquita Ah, no, parecía Pero, ¡eh! ¡Se ha levantado! Vamos a hablar con ella Sí, a ver si quiere No creo, pero bueno ¿Qué miras? ¿Mujer? ¿Hola? ¿Lo ves? Mira cómo me mira Si es que hay Ay, si es que se te nota Bueno, ahora no me están mirando ¿Lo ves? ¿La intimido? ¿La intimido? ¿La intimido? Bueno, bueno, bueno Lo que quiere es provocarme Ella lo sabe Si lo está haciendo queriendo ¿A que sí? ¿A que lo haces queriendo? ¿Eh? Mira, mira, mira Cómo mira para otro lado En plan ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! En serio Sí, sí Abre las manos En fin Espero que os haya gustado Como siempre Creo que es el mejor Momento para dejar el vídeo Porque no va a ir a más Al contrario Va a ir a menos Así que Bueno ¿Qué cojones ¿Qué está haciendo ahora? Ay, se pone a jugar Con el agua ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia, tío! Bueno A dormir En fin No, hombre También es que tiene que estar aburrida Yo la entiendo Tiene que estar bastante aburrida Ahí Sin hacer nada Porque, joder Estando en esa posición Todo el rato Y con gente mirando Desde arriba O yo qué sé Pues tiene que ser Un poco ya Frustrante Pero bueno En fin Espero como siempre Que os haya gustado La verdad es que ha habido Bastantes cosas Y Eli Creo Ostras, chaval Es que ahora mismo No estoy seguro Me tengo que Repasar De todas formas No sé si ya he subido O pronto Lo subiré La segunda parte De lo que hay que saber De la historia De Metal Gear Así que pasaros por mi segundo canal El cual llamado Don PJC2 Porque es el canal secundario Y nada Simplemente Si queréis saber Un poquito más De estos chavales De mis hijos Mejor dicho Y de quién es la madre Aunque ya más o menos Lo dije Más o menos En la primera parte En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós He fallado Adiós Ahora sí Ahora sí Y a este tampoco le he dado LOL Vale, vale, vale Que ha habido aquí Un problema del ajo O algo Yo flipo Ahora sí Vale Rayada por doquier Gracias 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 Gracias.